Madre mía, madre mía, madre mía. Muy buenas a todos amigos amantes de comerciaciones, yo soy Erudén y aquí en mi canal Fit Comerciaciones casualmente te hablo de relacionados con el comerciaciones, los videojuegos los meto a mi canal Fit Videojuegos y tenéis mi canal Julito de Viajes, donde yo os muestro mi vida aquí en Lima, Perú, ¿no? Madre mía. Esto es como el meme de Will Smith, este momento de mi vida se llama felicidad. Ya se han visto fotos y vídeos de John Berthal, Frank Castle, Punisher, el castigador en Daredevil Board Again, que por cierto ya tiene que empezar a pensar en terminar el rodaje. Creo que esta es la cuarta vez, si no me equivoco, que vuelven a hacer grabaciones. Y si bien es una serie que la amamos, sabéis que Daredevil es mi personaje favorito de la franquicia y prácticamente mi personaje favorito de la ficción, ¿vale? Ya ha tenido tantos cambios, retrasos, cambios de pensamiento, de guión, la serie va a ser más larga, ahora es más corta, no lo sé tío, no lo sé, de todo, ¿vale? Pero sea como sea, sea como fuese, perdonad, tenemos aquí a John Berthal con el nuevo traje y es una pasada. Me encanta la estética, salga de una estética mucho más militar y la escena brutal, tío. Mira, aquí tenéis el vídeo, ¿vale? Ahí están los dos juntos. Qué guapos se ven los nuevos trajes, ¿eh? De verdad. Parece como que han explotado algo con una bomba o algo, ¿no? Están ahí con... ¿Es un arma sónica? Parece que están avanzando, tapándose los oídos. ¿Será aquí un arma sónica estilo clau o algo así? Porque si fuese una bomba, una bomba que ha explotado, estaría como... Ya está, un rato ya está, pero están como avanzando hacia el sonido, ¿no? Qué curioso. Y hablando de cosas curiosas... Tenemos el primer vistazo a Jeremy Alck como el oficial Cole Norr en Serda Devil's War Again. Este personaje sale en los cómics y sí, es afroamericano en los cómics, ¿vale? Lo digo para la gente tiquismiquis, ¿vale? Y es curioso porque este personaje intenta detener a Daredevil en los cómics por un asunto que sucede que no lo voy a comentar por evitar ciertos spoilers, ¿no? Me da por ahí porque a lo mejor ni lo tengamos que ver en la serie, ¿no? Tiene que ver con la muerte de un niño, etc. ¿El punto cuál es? Que en el cómic, cuando está a punto de detener a Daredevil, Punisher ayuda a Daredevil. Pero aquí tenemos que el policía lleva a una especie de calavera del castigador. Entonces, supongo, y vemos a otro tipo detrás de él, que es parte del comando de policías de Nueva York que apoyan a Punisher o al menos la idea de castigar a los criminales como lo hace Punisher. Así que supongo que han rescatado a un personaje del cómic, le han cambiado un poquito lo que va a pasar en la serie y tal. Y se supone que el castigador y Daredevil quieren detener a estos policías corruptos, violentos, etc. Y claro, esto es interesante, bajo la premisa de la historia de superhéroes, ¿por qué? Porque si el Punisher puede hacer lo que hace, que es matar a los criminales, ¿con qué hipocresía quiere cortar lo que hacen estos policías? Que son los policías que se han hartado del sistema, de ver como los criminales monstruos no entran en la cárcel porque tienen sobornos de Kimping, por lo que sea, se libran de la justicia, y ellos no pueden administrar justicia como supuestamente administra la justicia el propio Frank Castle. Y sí, ya sé que Frank Castle es por la muerte de su familia, bla, 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 pero es, en definitiva, es lo mismo. Es alguien que se toma la justicia por su mano. Así que vamos a ver esos sentimientos por ahí, ¿no? Y las fotos son impresionantes, tío. Bueno, aquí la verdad que Daredevil tiene una cara como muy de meme, pero me encanta el traje, tío. Tanto de uno como de otro. Y sí, siempre digo lo mismo, esta moda de cambiar los trajes es justamente para vender más merchandising, vender más muñequitos, más figuras, ¿no? Que, por cierto, ya lo dijimos ayer, iba a quedarme a ver X-Men 97, pero es que es demasiado tarde, tío. Aquí en Lima se estrenaba a las 2 de la mañana. No me merece la pena. Luego me pondré a ver el capítulo 4 y daré mi opinión y tal, ¿no? Y bueno, estaba comentando que en X-Men 97, que es una serie que me encanta, ya lo sabéis, ya han confirmado que al final de temporada cambian los trajes. ¿Para qué? Para vender más figuras. A ver cómo son los nuevos trajes. Ojalá estén guapos. Porque los trajes que llevan ahora nuestros X-Men son los de la serie de hace 30 años. Literal, ¿vale? Pero esperemos que no la caguen. Yo espero que no, porque la verdad que la serie, la producción es muy buena y... Y no creo que hagan ahora malos diseños, ¿no? Pero bueno, ¿qué os parece esto? A mí la verdad me parece impresionante, tío. Me parece impresionante la estética que han conseguido con el Punisher. Y guau. ¿Cómo os sentís? Un personaje que pensamos que nunca iba a volver con este actor. Y gracias a Disney lo tenemos. Y sí, ojalá Bob Iger haya cumplido su promesa de quitarlo Walker de Disney. Y no nos cague en esta serie. Porque mira, hablando de sangre, vemos al Punisher muy ensangrentado. Esta serie se prometió que iba a ser más 18. Ojalá, ojalá continúen la estela de Netflix. La esperanza está ahí. Pero bueno, sea como fuese. Dejadme en los comentarios qué os parece ver al Cuernecitos y al Calavera junto de nuevo. Porque a mí me parece increíble. Luego tenemos directo para comentar las noticias de X-Men 97. Y de verdad, dadle me gusta y comparte este vídeo. Y suscríbete si sientes como yo que Marvel puede volver a ser grande. Ojalá se quiten todos los Walker de encima. Y de Deadpool and Wolverine y Daredevil Border Game. Nos vuelvan a presentar buenos productos. Porque con a poco, que se pongan en serio, pueden hacer grandes cosas. O no. Sígueme en el grupo de Telegram para enterarte de todo. Impresionante. O no. O no. O no. O no. O no.